Dices que ya no me voy Si me quieres, porque no te puedo dar El lujo que tú has querido para tu felicidad Si porque te quiero tanto, quieres que te quiera más Tres cosas haré contigo que tú conmigo no harás Quererte como te quiero, amarte cada día más Serte fiel hasta la muerte, pero rogarte jamás Si tú te vas, yo sé muy bien, voy a llorar Y espero nunca lo vayas a lamentar Si tú te vas, yo sé muy bien, recordarás Esas tres cosas que te dije un tiempo atrás Música Si tú te vas, yo sé muy bien, voy a llorar Y espero nunca lo vayas a lamentar Si tú te vas, yo sé muy bien, recordarás Esas tres cosas que te dije un tiempo atrás Esas tres cosas que te dije un tiempo atrás Música 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 Música